Bienvenidos a un nuevo video con su amigo NK Puyoli y en esta ocasión simplemente hago este video rápido para darles la fecha y el horario del evento de acompletación de fragmentos todo lo que pienso hacer es mañana mañana a las 10 de la mañana hora de México hora de Latinoamérica vamos a empezar el evento de la entrega de los fragmentos recuerden que también tenemos unas reliquias para donar ¿Cómo se van a hacer los procedimientos para estos eventos? lo primero que vamos a dar en todo caso van a ser las 5 reliquias o a lo mejor las estaremos alternando entre uno y otro la idea principal es simplemente agarrar, postear en Facebook un comentario y las personas que le den me gusta ese comentario van a participar para poder ganarse uno de los gel anillos o el solo monk yo pondré que comentario por ejemplo se sorteará el solo monk y todos los que les den me gusta van a poder optar a llevar el solo monk pero como dije quiero que se lo lleve gente no se quita eso quiero que se lo lleve gente que de verdad le va a ayudar a un muso por lo tanto las personas que participan para los sorteos de las reliquias son personas que se van a encontrar en un rango de nivel yo los voy a invitar al grupo me tienen que confirmar el nombre y el nivel con el grupo lo voy a checar y si de verdad son el nivel que dicen ser en todo se les va a dar el objeto no le quiero dar ni los gel anillos ni el solo monk a personas que sean de un nivel muy superior o muy inferior entonces gente simplemente para que tengan su primera reliquia la idea del evento en general es ayudar a las personas a que obtengan una reliquia que van a utilizar o ya sea su primera reliquia en defecto recuerden que los sorteos de estas 5 reliquias pues fue gracias a Nahax que nos las proporcionó sin ningún problema y pues esperemos que haya gente que de verdad se las lleve en caso que no haya ninguna persona que se las lleve ya veré si las sorteo posteriormente o veo que hago con ellas pasemos al evento del sorteado de los fragmentos ¿cómo va a suceder esto? yo voy a esconderme en alguna región por ejemplo, el anillo cuando vamos a dar los fragmentos de gel anillo me voy a esconder en una zona de todo Bill Visa los primeros en llegar y darme intercambio y mostrarme la cantidad de fragmentos que tengan en este intercambio yo se los completaré para que tengan su gel anillo ya lo dije, ya lo mencioné depende de la cantidad de fragmentos que se tengan será la cantidad de fragmentos que pueda dar tengo como mínimo un 40 si veo que tengo por ejemplo de botas focas tengo 300 y pico fragmentos pues podré dar hasta 80 fragmentos vamos a suponer de otras reliquias como aguja o capasar no voy a poder dar 40 tal vez pueda dar 30 tal vez pueda dar 20 porque solo tengo como 100 fragmentos el mínimo está en 40 pero depende de la cantidad de fragmentos que haya sacado serán más o serán menos como lo mencioné son las personas que lleguen a dar intercambios de preferencia igual intentaré darle grupo a estas personas y para ver el nivel pero pues bueno ya si ellos están buscando la reliquia es porque la van a utilizar para algo exclusivamente las 5 reliquias que se van a sortear ya hechas son las que voy a ver que sean gente de nivel las otras pues como lo dije que ellos ya tengan sus fragmentos me encuentran en la zona que voy a estar me dan intercambio y lo demás otra cosa cualquier persona y lo aviso muy importante ahorita cualquier persona que me dé grupo cuando yo esté escondido va a quedar descalificada de esa atención de fragmentos porque es la idea es encontrar al personaje de todas maneras yo voy a mostrar en pantalla el lugar en el que me escondí no en el mapa pero un lugar en concreto que me escondí ya sea dentro de alguna casa dentro de alguna cueva en algún punto muy lejano del mapa el más lejano del zap y de la rampaos algo por el estilo entonces gente esos serían los lineamientos que vamos a seguir así vamos a ir entregando cada una de las cantidades de fragmentos si llegan a sobrar fragmentos lo mismo ya veré si los hago en un futuro sorteo o veré que hago con ellos de igual manera pasa lo mismo con las demás reliquias si voy a sortear diablo dorado me voy a esconder en algún lugar de anotrofia en el cual esto de puedan entrar todas las personas que vayan a buscar la reliquia y en ese lugar pues me estaré escondiendo en algún lugar en concreto yo ya decidiré en dónde ¿no? también esto de mencionar que lo hago de esta manera porque se supone que si alguien está buscando alguna de estas reliquias es porque tiene el nivel para utilizarlas entonces si voy a anotrofia pues voy a sortear llavero porque es de anotrofia si voy a si logro un presente es porque la gente ya tiene el nivel para utilizar la reliquia la aguja cosas de este estilo gente así es como lo voy a estar manejando así que espero que este video les haya ayudado mucho que les haya sido informativo y vamos a dar un repaso final ya para todo el evento se va a llevar a cabo a las 10 de la mañana del domingo hora de México o la de Latinoamérica en concreto para los horarios que más o menos me sé sé que en Estados Unidos porque hay hay un par de suscriptores que creo que son de Estados Unidos es a las 8 de la mañana en lo que vendría siendo Argentina Colombia Ecuador Chile no lo sé creo que son 2 horas o 3 horas de diferencia estaría empezando por ahí de las 12 1 de la tarde para España que ahí sí sé que son 7 horas de diferencia estar empezando a las 5 de la tarde si no me equivoco 10 7 horas 5 si a las 5 de la tarde en España esos son los horarios con los que va a empezar vamos a estar sorteando de primero esas reliquias los 4 gel anillos y el solomón ya lo mencioné voy a asegurarme que la gente que reciba esas reliquias sea gente que las vaya a utilizar sea del nivel adecuado como se va a participar simplemente cuando yo deje durante el stream cuando yo deje el comentario los que les den me gusta van a participar ya sea que por el gel anillo o por el solomón y ahí luego yo me hago cargo si la persona no es apta para la obtención de esa reliquia no se le otorga no pasa nada luego está como se van a sortear los fragmentos los fragmentos se van a sortear yo escondiéndome en algún lugar del mapa procedente de la reliquia por ejemplo en Wabbit en cualquier lugar de Wabbit ya sea subterráneo o arriba me voy a poner específicamente en Wabbit pues podría ser en un lugar de castillo de Wabbit algunos lugares así y esto de los primeros en llegar encontrarme y darme intercambio serán los que van a mostrarme sus fragmentos y yo se los voy a completar dependiendo de la cantidad todo lo voy a mencionar durante el stream todas las personas también que me den intercambio perdón que me den grupo mientras estoy escondido quedan descalificados para esas reliquias no se preocupen que lo voy a estar mencionando igual y pues bueno antes de terminar el video también mencionar que después de ese stream va a ser un stream largo porque después del evento de los fragmentos planeo hacer un stream para aliviar con los yucatercos e intentar aprovechar esas esos bonos de 6 horas que tenemos por allá para aliviar un poquito con gente del gremio yucatercos y con gente que no lo sea en concreto va a ser un stream quiero intentar que sea un stream de 5 o 6 horas así que esperemos que todo salga bien y que todo se pueda como es debido sin más gente eso es todo por este video espero que lo hayan disfrutado y sobre todo que se hayan informado bien cualquier duda que me la dejen en facebook no estoy muy seguro de poder contestar porque tengo un compromiso ahorita por eso se me lo rápidamente el video y pues cualquier duda que lo dejen en facebook y le intentaré responder ya lo mencioné durante el evento voy a estar dando todas las indicaciones necesarias para saber quiénes son aptos y quiénes no son aptos para la recolección o para la entrega de las reliquias o los fragmentos sin más gente esto es todo por este video espero que lo hayan disfrutado y como digo que se hayan informado un poquito de cómo va a proceder este evento mañana domingo recalco a las 10 de la mañana hora mexicana es el horario en el que se debería empezar el evento tal vez 15 minutos más tarde 15 minutos más temprano ya saben lo usual para que sepa que todo el evento está yendo de la manera más correcta ah se me olvidaba mencionarlo el evento se va a llevar a cabo por Twitch es muy importante que me sigan en Twitch porque este evento si se va a retransmitir se va a subir a YouTube de nuevo pero se va a retransmitir por Twitch entonces los que puedan ver el directo van a tener la ventaja cuando yo desvele de la ubicación pues van a saber donde estoy y van a poder verlo si no están en Twitch y no saben del evento pues lo lamento no van a tener esa pequeña ventaja gente hablando del Twitch ya saben que pueden seguir en mis redes sociales tanto Twitter como Facebook donde normalmente publicaré los links de los videos que voy subiendo al canal de YouTube asimismo en el Twitch donde dije que se va a hacer el evento y esas redes sociales se encuentran aquí abajo en la descripción de cada uno de los videos antes de que se me olvide todos estos eventos son para el servidor de Elbor ya que yo juego en Elbor y ya que reuní todo esto en Elbor así que gente todo es para el servidor de Elbor y como dije yo fui Beneca Puyol y nos vemos mañana en el directo de acompletación de reliquias yo fui Beneca Puyol y nos vemos hasta luego